y ha terminado dando y confirmando que no está preparada para gobernar. Pedro Castillo es, creo, la evidencia de esto. Pero ¿qué pasa con la izquierda finalmente que quiere poner en jaque al Perú? Ahora cae Castillo y quieren poner en agenda la Asamblea Constituyente. Vamos a conversar con constante traverso, pero es historiador, periodista, analista y también ha tenido su pasado de izquierda. Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, Carlos, así es. Yo fui militante del Partido Socialista Revolucionario, integrante de Izquierda Unida, que tenía como líder a Alfonso Barrante Lingán. Pero era otra izquierda. A eso voy. A eso voy, ¿no? Creo que acá después que el señor Barrantes era ese pensador. Pero, ¿qué ha pasado al transcurrir de las décadas de izquierda que tenemos ahora? Y que es una izquierda que se encuentra dividida totalmente también. O sea, hay izquierdas de cualquier color, posición y antojos. Mira, lo primero que hay que saber y definir claridad es que la izquierda es el grupo político que plantea nuevas reformas, ¿no? Que plantea situaciones que puedan cambiar la estructura de un Estado. No necesariamente tienen que ser marxistas ni tienen que ser comunistas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre empiezo con este ejemplo. En 1818, 1819, Jorge Basadre, nuestro gran historiador, decía que había tres fuerzas ya políticas en el Perú. La derecha más conservadora, que no quería la independencia, que quería mantenerse dentro del gobierno de la metrópoli española. El centro, que eran los que querían una monarquía constitucional, pero con una constitución liberal. Y los republicanos, era la izquierda. Los republicanos liberales, como José Faustino Sánchez Carreón, esa era la izquierda en ese momento, ¿no? Igual fue en Estados Unidos, con la independencia americana, los que generaron la independencia de Estados Unidos, los que implementaron por primera vez en el mundo el modelo liberal, fueron también la izquierda. Imagínate tú, si en el mundo, toda Europa, eran monarquías absolutas. O sea, el rey decía, ordenaba, Carlos Urza se va a preso y se iba a preso. No habían derechos humanos, no habían leyes, no había constitución, no había nada. Estados Unidos implementa el modelo liberal, ¿no? Donde hay los poderes, todos los derechos humanos, derechos constitucionales, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ellos fueron también la gran revolución, que tiene un poco más de 200 años, ¿no? Pero es la gran revolución. O sea, ahí cambió el mundo, ¿no? Pero también nace en Europa, ¿no? La doctrina marxista, ¿no? En Marx es interpretado por Lenin. Ahí viene el choque de dos mundos, ¿no? Así es. El choque de ideologías. Entonces, eso de ahí se profundiza, ¿no? Entonces, vamos a ir aterrizando. Entonces, esta interpretación que hace Lenin del marxismo, lleva a la revolución bolchevique, ¿no? Y se instauró un modelo socialista, camino al comunismo, en lo que se llama la Unión Soviética, que era una unión de los soviets, ¿no? Y unos 30, 40 años después, aparece la figura en China de Mao Zedong, ¿no? La Unión Soviética había organizado el comunismo internacional a través de un organismo que se llamaba la Tercera Internacional Comunista, donde estaban afiliados todos los partidos comunistas de América y del mundo, de Europa, de todos los lugares. Con la figura de Mao Zedong, ¿no? Este, tiene otro planteamiento, otra estrategia y otra táctica, otra metodología, y entonces, este, nace el maoísmo. Hay un momento en los años 60 del siglo pasado que se rompe el comunismo internacional, ¿no? Entonces, hay el comunismo soviético y el comunismo chino. Acá en el Perú es un ejemplo muy especial, porque es el único país, se puede decir, de Latinoamérica, que el maoísmo cala. Y entonces, la juventud del Partido Comunista Peruano, que estaba inscrito en la Tercera Internacional Comunista, se sale y forma el Partido Comunista del Perú, ¿no? De tendencia y de posición maoísta, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante. Mucho más radical, mucho más... Mucho más radical, ¿no? Porque el mao ya plantea todo en ideología. Entonces, ahí, el Partido Comunista del Perú, tiene un órgano de información, un periódico, que es un semanario, que se llamaba Patria Roja, ¿no? La juventud, o un sector del Partido Comunista del Perú, tiene otro periódico que se llamaba Por el Sendero Luminoso, de José Carlos Mariate. En un momento se rompe, y Abimael se va a Yacucho y empieza su trabajo como Sendero Luminoso, ¿no? Y ya conocemos todo lo que nos pasó en los años 80 con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es una organización, ¿no?, político-militar. Sus cuadros son políticos-militares. Son cuadros en una organización clandestina, en base a cédulas, ¿no? Cada cuadro político-militar tiene una influencia en un sector, y es totalmente disciplinados, dogmáticos. Estructurados. Estructurados, claro. Y tienen un dogma, tienen una ideología, tienen una estructura, ¿no? Entonces, ese partido Sendero Luminoso fue en los años 80 para los 90, ¿no? En el 92 fue capturado Abimael Guzmán y fue derrotado, se puede decir, militarmente por nuestras Fuerzas Armadas Sendero Luminoso. Tenía la consigna de conquistar el poder a través de las armas. Así es. A través de la vida. Y no solamente de las armas, sino a través de los actos terroristas. Exacto. Porque su concepción, su metodología es el terrorismo. Sembrar el miedo. Al miedo. El terror. Pero aparte de eso, también ellos dicen, del campo a la ciudad. Exacto. O sea, la idea era tomar Lima, pero llegando de las alturas, de los Andes. Entonces, por eso, que esa es su metodología de hacer política. Efectivamente. Después de toda esta introspección que nos ha hecho, y dice usted, ¿no? Sendero y Abimael fue derrotado. Militarmente. Exactamente, a eso voy. Fue derrotado militarmente. Así es. Militarmente, pero no ideológicamente. Políticamente, ideológicamente, doctrinariamente, no ha sido derrotado. Y yo, mira, acá en Trujillo, y son testigos, ¿no? Todos los políticos que invitamos al Centro Cultural para que den sus conferencias, ¿no? Invitamos a Marta Chávez, a Lourdes Flores, a Jorge El Castillo, a Juan Chaput, que ha estado antes siendo entrevistado por ti, a Alberto Borea, a muchos líderes políticos. Y a todos les planteamos la necesidad de crear un grupo, una comisión que dé el combate político, ideológico al Movadef. Y eso no se hizo. Entonces, hoy día el Movadef, y a eso viene este análisis, esta preocupación, el Movadef está vivito y coleando. La organización militar, político-militar de Sendero, hoy en el Movadef, tiene otra estrategia, ¿no? Que no es tampoco participar en las elecciones, ni trabajar democráticamente, sino justamente en la misma teoría, ya no haciendo actos terroristas, ni haciendo, sino bajo su primiza, bajo su organización, que es lo más importante, porque ellos tienen un concepto de que es un partido de cuadros, no es un partido de masas, no es como el APRA con Vitor Raúl, que llenaba las plazas de armas, y sus líderes son conocidos, o Belaunde, o a misma Izquierda Unida, con Barrantes, no. Su concepción es un partido de cuadros que se inserta en las masas, en el momento oportuno y estratégico. Entonces, este es un momento oportuno y estratégico, que se ha generado un caos, hay una situación inestable, y ellos aprovechan eso para azuzar a las masas y los casos que hemos visto de violencia, empezando en Huancabelica, después en Arequipa, después en Ayacucho, cerrando, acá en Chao, la carretera, cerrando en Ica, Lima se queda totalmente... Hay dos aeropuertos, en fin, ahora... Pero acá tengo una cosa que hay que decir, Chao es la entrada a Lima, es el último pase para que lleguen a Lima, todos los productos, todos del norte, y Ica es lo mismo. O sea, tú cerraron Ica... Son zonas agroindustriales, por excelencia. Ahora, esto me hace recordar, cuando me dice usted que, obviamente, que no se ha derrotado el aspecto ideológico, lo que dijo a Imael cuando lo detuvieron. A Imael Guzmán cuando lo detienen y está frente a Ketín Vidal, yo recuerdo que Imael expresa algunas frases y dice lo siguiente, me habrán podido detener, pero lo que yo he puesto acá, no lo borra nadie. Así es. Y eso está ocurriendo, muchos presos por terrorismo ya cumplieron su pena y han salido libres, o sea, ya redimieron, ya están libres como ciudadanos con todos sus derechos, porque esa es la democracia, por más genocidos que hayan sido. Pero ellos no han olvidado lo que a Imael les ha puesto en el cerebro. Y libres están organizando todo este aparato a través de Movadef, que es el brazo político de Sendero, y están ubicándose, como bien dicen, en sindicatos, en gremios, en comedores populares, en asociaciones de la ciudadanía, para poder desestabilizar al país. Pero, esta vez están utilizando el sistema democrático que en su momento quisieron destruir, porque ahora los hemos tenido en el gobierno, los hemos tenido en el gabinete de Pedro Castillo, o sea, sentados en Palacio, en el gabinete los hemos tenido ahí, a Tegrante de Movadef, los tenemos en el Congreso de la República. O sea, como bien dice, están bien preparados, bien organizados, y saben muy bien lo que están haciendo. Por supuesto. Es que ellos no improvisan nada. Tienen una estrategia y tienen una táctica. La táctica es cómo ejecutar su estrategia. Y siempre tienen un plan de contingencia. O sea, esto que nosotros lo vemos como una casualidad de que haya estado con el gobierno de Castillo, no. Ellos deben haberlo pensado desde que Castillo fue candidato. Y yo diría mucho antes, ¿no? Yo diría desde... Porque hay otra columna que también debemos de analizar, que es los sindicatos únicos de trabajadores de la educación. Nosotros en un momento acompañamos con mucha lealtad al reconocimiento del SUTE, ¿no? En los años 78, 79, en el gobierno militar de Morales Bermúdez, ¿no? Pero el SUTE después se ha burocratizado. La derrama magisterial ha influido en el manejo de esto de dinero. Entonces, ahí hay un problema... Castillo crea su propio sindicato. Crea su sindicato. Y ese sindicato, los SUTE, que ahora ya se han convertido en una federación, ahí, indudablemente, que tiene que estar... Ha habido infiltración del Movadef. Y el Movadef le ha ayudado al éxito de los paros que lideró Castillo. Entonces, ya están ahí, ya hay un encuentro ahí. ¿Estás cuenta? Entonces, yo te digo, los maestros están en toda la zona andina. Claro. Y en cada puervito del Ande, un maestro es una autoridad. Entonces, esa es otra columna. Entonces, lo que tenemos que identificar hoy día en el Perú es que tenemos al Movadef, con 8 mil a 12 mil hombres en todo el Perú, militantes, en cédulas, clandestinas, disciplinados, dogmáticos, maoístas, con un pensamiento cerrado, ¿no? Entonces, ellos son una columna que está ahí, con una estrategia, que es la toma de la ciudad y la toma del poder. Cuando tú hablas de toma del poder, no estás a toma del gobierno. No es que quieras seguir elecciones para gobernar el Perú. Quieres el poder. Es diferente a gobernar. Son dos cosas. Entonces, este es un tema que se tiene que profundizar. Yo te lo juro que cuando veo a los congresistas, no sé, me da rabia, me da indignación que se estén hablando tantas estupideces en el Congreso, y no se vaya al punto de fondo de la lucha ideológica, política, y que se enfrente. Si verdaderamente yo soy un hombre de derecha, pues con criterios defiendo mi posición de derecha con ideología y la contrarrostro con la ideología que tiene la izquierda. Una izquierda que tampoco está actualizada, porque no es la izquierda, pues, que cuando estaba, ponte un Enrique Bernal en el Senado, ¿no? O el mismo Javier Díaz Canseco con sus posiciones más radicales, pero, carajo, brillante, contestando, luchando con un Luis Alberto Sánchez en el Senado, contestándoles, ¿no? O un Luis Bedoya Reyes desde el punto social cristiano, o un Cornejo Chávez. Entonces, son debates ideológicos. Por favor, entiendan, necesitamos volver a ese debate. Pero, ¿cómo vamos a volver a este debate con él? Y disculpen ustedes que utilice esta palabra, pero también me contagia la indignación usted. ¿Cómo podemos escuchar esos debates ideológicos en el Congreso con tanto impresentable que hay? Así es. Imagínate, yo te digo, yo quisiera que los del Perú Libre, que nos digan qué marxismo defienden ellos, cómo van a gobernar con el marxismo. Hoy el marxismo en Europa está con una nueva corriente que se llama neomarxismo. Y, ¿sabes a quién tienen como uno de sus primeros autores de lectura? A Ayela Torre. Imagínate, porque Ayela Torre, cuando salió de Moscú, que fue guiado por la esposa de Lenin, ¿qué dijo Ayela Torre? Dijo, esto no es socialismo, esto es un capitalismo de Estado. Hoy día, los marxistas, los neomarxistas, dicen, señor Lenin, usted se equivocó. Señor Mao, más que más claro que Mao, hizo toda la revolución y ahora China ha virado totalmente al sistema capitalista, al sistema liberal, con sus variantes, pero de todas maneras es un modelo que entra al mercado, con las mismas condiciones que entran al mercado. Están abriéndose al mercado, le están abriéndose al mundo. Así es. Están, como usted dice, un neomarxismo. Así es. Mucho más real, mucho más actualizado. Ahora, Pedro Castillo ha sido un accidente para este movimiento de izquierda extrema. Pedro Castillo, reitero, ha sido un accidente porque si hubiéramos tenido a Vladimir Serrón de presidente, ya hubiera tomado el poder. Así de simple. ¿Cómo sería si es que llegan al gobierno y llegan a ganar unas elecciones? Porque vamos a elecciones en los 2024, ojo, y puede presentarse cualquier otro disparatado con este lenguaje populista, demagógico, incendiario, y la población puede respaldarlo nuevamente. ¿Cuáles serían las consecuencias? Yo creo que primero, ante todo, yo creo que hay un momento que tiene que haber de mucha reflexión. Las elecciones van a ser el 24. Se necesita entrar al debate ideológico y político. Desmascarar a quienes tienen estas banderas de partido. Imagínate, el Partido Perú Libre es marxista, leninista, mareatillista, maoísta. O sea, eso no existe, por favor, ¿dónde hay? Y se olvidó ahí, presidente González. Se olvidó de esa parte. O sea, ¿dónde podemos nosotros aplicar? Díganme así, ¿dónde? Nosotros, que hemos militado en Izquierda Unida, en el Partido Socialista, que no era un partido marxista, pero éramos un partido de izquierda, que queríamos algunos cambios en el Perú, dentro de la democracia. Pero dentro de la democracia, ¿quién nos interpeló permanentemente? Sendero Luminoso. Y se infiltró y destruyó la Izquierda Unida. Y lo destruyó también a Barrantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, con la organización que es hoy día el Movadef, que es la heredera política, ideológica, doctrinaria de Sendero. Eso es lo más importante. Entonces, yo te digo, para evitar que haya una nueva sorpresa como castigo, yo creo que tenemos que iniciar el gran debate. Para que el pueblo entienda, porque el pueblo dirá, si me hablan bonito, si me hablan bonito, ¿no? O sea, el discurso que ellos tienen es eso, pues. Es lo que quieren, lo que nos gusta escuchar tal vez, ¿no? Que, a ver, no sé, pues, que todo esto no vale, las instituciones no sirven, que el Congreso cierren el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos son corruptos, nada sirve. O sea, todo un caos total, anarquía total. Solamente nosotros estamos, en este caso ellos, como Izquierda dicen, somos la salvación, somos el camino de salvación. Pero, ¿qué pasa si ellos llegan al poder, por ejemplo? Ya no con este señor Pedro Castillo, que resultó siendo un fiasco, pero si algún día llegaran a Barrantes... Bueno, yo te voy a decir, primero, primero, que va a pasar a un tema como Venezuela, ¿no? Clarísimo. ¿Qué va a hacer? Que no pueden implementar un modelo, ¿no? Y se vuelve más que todo una dictadura, ¿no? Y vuelve a hacer lo que haya dijo, ¿no? Un socialismo, un capitalismo de Estado, ¿no? Porque el Estado es dueño de todas las empresas, es dueño de todas las propiedades, ¿no? Y entonces el Estado es el capitalista. Entonces eso no es socialismo. Y ahí viene la corrupción. Y ahí viene más la mayúscula, ¿no? Ahora, si en un año, cinco meses, Castillo y compañía se han querido levantar el Perú, en un año, cinco meses, si lo hacemos gobierno, y ahí está Venezuela. Ahí está Venezuela. Ahí está Venezuela, creo que... Pero yo te voy a decir que para evitar eso, este tiempo que tenemos con la presidenta Dina, deberían de hacerse un gran esfuerzo, ¿no? Para evitar actos de corrupción. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Y tratar de hacer las reformas que necesita el Perú. O sea, en tema educativo, por ejemplo. Meternos fuerte en el tema educativo, reformar la educación, llegar con otro modelo educativo. Porque Castillo es producto de esa educación. Él es un alumno rural y es maestro rural. Y ahí lo hemos visto, su incapacidad hasta para comunicarse. Pero es el reflejo de lo que el Estado peruano está dando en los Andes, está dando en la sierra, está dando en los pueblos. Pero lo que dices es verdad, o sea, también hay que reconocer esto, que el Estado se ha equivocado en ese sentido. Así es. Porque hay familias peruanos desplazados, olvidados, marginados, y ellos por sí se encuentran resentidos. Así es. Pero aparte de eso, mira, Carlos, yo voy a soltar una idea que hace unos años atrás, creo que también un economista la dijo. Tenemos casi 100 mil millones de dólares de reservas, que están siendo manejadas financieramente por varios bancos comerciales en el mundo. ¿Por qué no hacemos lo que ha hecho Corea, lo que ha hecho Chile? Que el Banco Central de Reserva, el gobierno a través del Banco Central de Reserva, le preste unos 20 mil millones. Vamos a tener 20 mil millones limpios. Y con esos 20 mil millones, hacer carreteras, infraestructura vial, para que puedan moverse las exportaciones, los productos, la economía. Puertos, fluviales, puertos en la costa. Envolver a entender que somos un país interoceánico, que tenemos salida al Pacífico y tenemos salida al Atlántico. Ucayali, el río Ucayali, el Marañón y el Amazonas. Somos un país que tiene presencia en la Antártida y que tiene una reserva como la selva, que es increíble. Podemos hacer y tenemos las reservas de oro. Solamente, mira, y el otro día vi una entrevista a Hernando de Soto, solamente es poner orden y es ejecutar las cosas. Entonces, con eso, si se puede hacer algo de eso, un 10%, que la gente respire que hay una nueva actitud de parte del Estado peruano, yo creo que cualquier aventura, ¿no? Cualquier aventura, porque son aventuras de una izquierda radical desfasada totalmente. A eso voy. ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? Porque hay diversas izquierdas. Ahorita hay izquierdas de todo color, de toda tonalidad. ¿Dónde está esta izquierda? ¿O es que la izquierda en el Perú ya no existe? Mira, yo señalé hace bastante tiempo en este libro que la izquierda estaba en extinción. O sea, la izquierda, la izquierda cuyos orígenes marxistas, yo creo que ya no existe. No, y hoy día, ya no solamente es, ya era con Susana Villarán, ya como alcaldesa de Lima, se sintió el primer gran golpe, ¿no? Y ahora, con Castillo, que para mí, te voy a decir, Castillo no es un hombre de izquierda. Es un sindicalista, ¿no? Que ha usado a la izquierda, o que la izquierda lo ha usado a él, es otra cosa. Pero que él sea un hombre formado ideológicamente, doctrinalmente, nada, nada, absolutamente nada. Pero fue utilizado por la izquierda y que asuma su responsabilidad. Pero una izquierda, te voy a decir, claro, por supuesto. Y una izquierda como Perú Libre, que ya te digo, pues, ¿dónde va a estar con esa definición, no? Entonces, la otra izquierda, que es la de Verónica Mendoza, ¿no? Esa izquierda de Verónica Mendoza está totalmente apagada, está totalmente acorralada, está contra la pared. No se le ve, no se pronuncia, no dice nada. Unos tuits en las últimas horas, por ahí, pronunciándose, pero ya, como que un pronunciamiento tardío, ¿no? Claro. No hay el gobierno, no hay estado en silencio. Lo que necesitamos, indudablemente, es un nuevo liderazgo en el Perú. Necesitamos líderes, necesitamos un nuevo líder que tenga una formación clara y precisa a lo que necesita el Perú. Y que tenga una posición, que tiene que ser una posición que esté en coordinación con la ideología, con el modelo económico que exprime en el mundo. Ya no importa que sea de derecha, de izquierda, pero que el centro es el punto medio, ¿no? El centro es el punto medio, pero tienen, y eso es muy importante, te lo digo con experiencia vivida, se necesita hablar claramente del liberalismo en el Perú. No del neoliberalismo, sino del liberalismo, del modelo americano, de la organización americana, ¿no? Y eso tratar de implementarlo en el Perú, porque el modelo liberal en el Perú nunca se implementó, jamás. Si lo dice un hombre de izquierda, como que... Así es, porque esa es la experiencia vivida. Mira tú lo que pudo haber pasado después de la independencia del Perú, que yo la sigo al detalle, si hubiese implementado el modelo liberal. Solamente se implementó en lo político para independizarnos, pero en lo económico no. Andrés Santa Cruz, que fue presidente de la Confederación Peruano-Boliviana, le dijo al embajador en 1837, al embajador Lerner de Estados Unidos en el Perú, que le ayude a implementar el modelo liberal. Y no fue así. Lo derrotaron y se truncó también esa posibilidad. Algún televidente dirá, ¿un hombre de izquierda hablando del liberalismo? Es que el liberalismo fue la izquierda inicial en el mundo. Imagínate... ¿La izquierda liberal? Claro, la izquierda... No la izquierda liberal, ¿no? Sino la izquierda pura, el liberalismo puro, ¿no? Ese liberalismo que implementaron los fundadores de Estados Unidos, en su primera constitución. El mismo liberalismo que hizo la primera constitución peruana, que fue José Faustino Sánchez Carreón. Eso hay que retomarlo. Es el modelo que está en el mundo. El socialismo no está en el mundo. Entonces, ¿cómo vas a tú a hacer pequeñas islas? No puedes, es una cuestión práctica. El que no evoluciona, mi querido Carlos, se queda. Es cuando tú ves, pones a hervir agua y metes un sapo. Si no sale el sapo, no salta, se quema. Y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que avanzar. No podemos retroceder. Efectivamente. Y lo que nos quieren imponer estos grupos de izquierda es eso, ¿no? Ni siquiera quedarnos en donde estamos, sino retroceder. Mira, si nos están escuchando, te digo una cosa, los congresistas, den el combate ideológico. No es cuestión de pararse y gritarle, terrorista, senerista, comunista. Eso está mal, porque la gente va a decir, pero si ese comunista, ese que le dicen terrorista, me defiende, dice que va a cambiar el Perú. No, tú tienes que darle el combate ideológico. Decirle eso no funciona por esto, por esto y por esto. Eso es lo que hay que hacer. Todos los medios de comunicación, estos meses que vienen, deberían dedicarse a este debate. En las universidades abrir el debate. Las universidades son el pensamiento crítico. Hay que combatir políticamente al Movadef. Hay que combatir políticamente y derrotar políticamente al Sendero. Esa es la tarea. Y eso se combate con ideología. Con ideología. Democrática. Democrática. Dentro de decir, señores, planteen qué van a hacer aquí en el Perú. ¿Cuál es su programa? Eso. Hay que enrostrarlos. Hay que ponerlos contra la pared. ¿Está en cuenta? Pero no. Insultándolos, gritando. Y los otros le gritan a la derecha. ¡Derecha golpista! Entonces estamos en cuestiones tan superficiales que no solucionan el problema nacional. Y eso es lo que yo vengo a decir esta noche desde Trujillo. Hagamos, iniciemos la gran cruzada para derrotar políticamente al Sendero. Nuestras Fuerzas Armadas dieron su sangre, dieron su gente, dieron toda su vida y lo derrotaron militarmente. Ahora hay que derrotarlos políticamente. Y ese es el reto. Y a eso los invito. Hacer un gran debate nacional y de ideología y de política. Esperemos que así sea. Es la responsabilidad también de los ciudadanos de saber elegir a las personas indicadas. Así es. Y esta vez deben votar por las personas que tengan una formación política. Que vayan a dar un buen debate. Y que tengan propuestas reales. Eso tiene que ser. Porque si no, vamos a seguir en esto eternamente. ¿Está jugando? Yo me voy a ir. Tú que eres mucho más joven, vas a seguir con la misma rutina. Y vamos a seguir en un país que no se construye. Pongamos punto final. Con esta experiencia, punto final, señores. Y empezamos a construir un Perú grande. Amando a la patria. Porque ¿qué es el amor a la patria? Yo me mato diciendo, es el amor a la tierra. Cuando tú quieres a tu tierra, eres patriota. Generando identidad regional. Generando identidad nacional. ¿Qué es lo que necesitamos? Por eso que se ha dado esta situación. Nos falta identidad. Nos falta amor. Nos falta amor a la patria. La identidad nacional. Entonces, si no, parece como si el Perú no fuese de nosotros. Totalmente indiferente. Así es. Señor Constante, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, pues veremos cómo van a ser meses muy, muy difíciles. Y yo siempre he dicho que van a ser 16 meses en donde la democracia va a ser puesta a prueba. Así es. Veremos si la pasa. Y hay que, para pasarlo, Carlos, vuelvo a insistir. Hay que debatir. Efectivamente. Edite nuevamente. Ah, sí. Haga una nueva edición, ¿eh? Hacemos una nueva edición sobre esto, porque esto fue, esto empieza con González Prada, con Mariatti, con Ayer La Torre y con Barrantes. Ahí se termina la historia. Efectivamente. Ahora escribiremos otra historia. Muéstralo, 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 porque... Esto fue publicado en el 2017. La izquierda en el Perú. Así es, y fue, estuvo entre los cinco libros más vendidos en el Perú. Muchísimas gracias, por eso estuvo aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. González Traverso estuvo con nosotros. Nos vamos.